empezar por la salud, pero qué pasa cuando se vienen los problemas, las adversidades, el estrés, cómo combatimos eso. A mí me encantan los viernes porque recibo al doctor Marco Vinicio Bosa y abrimos nuestro Facebook Live también para ver todas las consultas. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Lo vi en la mañana y me le metí el carro y todo. Vio qué barbaridad. Ahora, doctor. Lo que me sorprendió fue Doña Idalí, que dijo que te salieras para que yo me metiera. Es que usted puede ser buen presentador también. ¿Y yo mal, doctor? ¿Qué barbaridad? Doctor, ¿cómo enfrentamos las adversidades sin sacrificar nuestra salud? Qué tirada, Ítalo. Siempre, siempre va a haber dolor, siempre va a haber sufrimiento, siempre van a ocurrir cosas y cuando vos pensás que ya todo está bien, te cae el techo encima. ¿Qué sucede? Pues, ¿qué es parte de la vida? La vida es dolor, la vida es aprendizaje, la vida es cambio. ¿Cómo hacer para que eso no suceda de forma tal que te impacte tu bienestar? Bueno, primero que nada hay que reconocer que el dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable, la adversidad es inevitable. No podés evitar que te sucedan cosas, Ítalo, pero sí podés definir cómo vas a reaccionar a esas cosas. Es decir, siempre va a haber disgustos, siempre va a haber molestias, siempre va a haber cosas que te entristezcan, pérdidas. Pero entonces, vos como persona podés desarrollar la habilidad, esta es una habilidad, Ítalo, es una habilidad que se desarrolla. De enfrentar las cosas de manera tal que no te impacten, que no reduzcan tu efectividad, que no reduzcan tu capacidad para desarrollar las ocupaciones habituales tuyas. ¿Qué hacer? Pensar que todo es transitorio, la alegría es transitoria, la tristeza es transitoria, la cólera es transitoria, pero por encima de todo hay que buscar la ecuanimidad. Es una habilidad que se desarrolla, pero ¿cómo cuesta? Doctor, a ver, y lo tomo a título personal, cuando falleció mi papá y mi mamá, en una semana yo bajé 10 kilos, de pura tristeza. Yo me sentía bien, pero la emoción me hacía no comer, pura temblorina, lloraban las noches, lloraban las mañanas, me fui 10 kilos abajo. ¿Cómo hacer que esas emociones no nos jueguen esa mala pasada? Todos nos vamos a morir, Ítalo. Todos, todos, todos nos vamos a morir. Pues sí. Vivimos día a día pensando en que tal vez hoy no suceda. Llegamos a la noche agradecidos porque realmente no sucedió, sobre todo cuando en la familia hay metas, hay proyectos, hay niños que van para arriba, gente que vos querés acompañar, gente con la que querés estar, gente que te hace feliz. Sin embargo, la muerte es una realidad. Las pérdidas, no solamente muerte, Ítalo, es también pérdidas materiales. Un incendio que te destruye la casa que duraste años y décadas construyendo. Un trabajo que adorabas, un trabajo maravilloso para vos, cambia el mercado y de un momento a otro ya perdés aquella oportunidad. ¿Qué sucede entonces? Con el luto tenemos una situación muy particular. El luto es la pérdida de alguien a quien amas profundamente. Perder peso, no querer comer, estar completamente achantado, completamente desmotivado, es absolutamente normal y es sano. Es sano, Ítalo, porque refleja el amor que vos tenés por esa persona. Cierto que uno puede tratar de racionalizar, ¿verdad? La mente siempre construyendo cosas y decir, no, mira, la muerte es natural, la muerte es necesaria, es inevitable, etc. Pero perder a alguien que uno ama es un dolor profundo que te desgarra. Ve que interesante, Ítalo, cuando esto sucede, vos perdiste peso, otras personas empiezan a vomitar o a tener diarrea y otras personas mueren de amor. Hay un síndrome, una entidad médica que se llama síndrome del corazón roto. O sea, sí existe. Sí existe. Nosotros técnicamente lo llamamos corazón de Takayasu, perdón, de Takotsubo, perdón, me equivoqué de japonés. Takotsubo, trampa de pulpo, porque los japoneses tienen unas trampas para capturar pulpos que parecen como una ánfora con un buen cuello. Y el corazón se pone de esa forma. El corazón se debilita, se hincha, se dilata, la palabra correcta es se dilata y puede provocar la muerte de la persona. Estas personas de dolor, de tristeza, de pérdida, terminan en la unidad de cuidados intensivos y hemos tratado algunos y hemos sacado adelante a estas personas. De pérdida, de tristeza, de angustia, te puede dar un sangrado digestivo, te puede dar una gastritis, te puede dar una colitis. Puedes tener incluso un trastorno mental severo y caer en una crisis disociativa, en una crisis histérica. Puedes tener problemas de piel, puedes tener brotes alérgicos, puedes tener ataques de asma. Es decir, la pérdida, el sufrimiento, el dolor, no solamente te afecta en el alma, te afecta en tu mente y te afecta en tu cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos claro, Ítalo, que definitivamente los sentimientos, las sensaciones, no se limitan exclusivamente a algo que te sucede y que simplemente pasa, sino que también te afecta. ¿Cómo haces para que aquello no te lastime? Esa es la pregunta que me haces. ¿Cómo hacer para que el bienestar prevalezca por encima de la pérdida, por encima de la angustia, por encima de la cólera? Y mi respuesta vuelve a ser la misma, Ítalo. Son habilidades que se aprenden, son habilidades que se desarrollan. ¿Por qué? Porque vienen con la madurez de la persona, vienen también con las experiencias repetidas que van dejando, idealmente, algún tipo de enseñanza. Pero también, y esto es lo más bello, hay personas que nacen ya con esa habilidad y se llaman las personas resilientes. ¿Qué significa esto? Que son como de hule, que son como de goma. Caen, rebotan y se vuelven a poner de pie. Doctor, estamos abiertos con nuestro Facebook Live para cualquier inquietud. Saludo al doctor, aquí lo tenemos. Doña Ana Ruth, a la que le mando un fuerte abrazo. Dice que el fallecimiento del hijo le tiene parte del corazón congelado. Dice, lo extraño, lloro. En las mañanas, me acuerdo de él, incitó algunas palabras para levantar esto. Uno quisiera que los padres mueran antes que los hijos. Ah, qué duro, hombre, sí. Yo sé que es muy doloroso. La muerte es dolorosa. Y uno quisiera que fueran los padres ya de ancianos que fallecieran antes que los hijos. Sin embargo, la vida es la vida y es lo que es. Y en algunas circunstancias resulta que los hijos mueren antes. Y debe ser uno de los dolores más desgarradores que puedo jamás imaginar. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué puede hacer Doña Ana Ruth? Simplemente llorar, entristecerse, permitirse tener dolor, permitirse estar triste, permitirse sufrir. Pero mantener detrás de esto la lucidez para saber que la vida continúa, que además de su hijo hay otras personas que la aman, que a pesar de las responsabilidades como madre, también tiene responsabilidades como cónyuge, como pareja, como hermana, como tía, como abuela, como lo que tenga cada uno en su vida. Y que también hay que aprender a seguir adelante dando el amor que puedes dar. Doña Mabel le caló muchísimo porque le pasó igual que a mí. Se le murió la mamá. Claro. Bajó seis kilos. La mamá tenía Alzheimer y toda la cuestión. Y ahora ella no para de llorar al recordar a su madrecita. Cuando uno tiene una situación así, generalmente lo que enfrenta es una familia que cuidó mucho a la persona mayor, que cuidó a esta persona, a su mamá que tenía Alzheimer, y se desarrolla una sensación de que cuidar a mamá es mi proyecto de vida. Cuidar a mamá es lo que yo hago. Y cuando mamá fallece, hay un vacío que nada llena. Claro. Porque aquello con lo que yo me había identificado, aquello por lo que yo vivía, aquello por lo que yo me levantaba temprano en las mañanas y me acostaba tarde en las noches, ya no está. Ese aquello era cuidar de mamá, atender a mamá o estar pendiente de cómo estaba ella. Algunas familias tienen la oportunidad de ubicar a mamá o a papá con Alzheimer en un hogar donde se les da cuido. Otros tienen el privilegio de tenerlos en casa y otros simplemente viven en la desesperación de que no tienen ni los recursos ni las habilidades para cuidar a una persona así. Cuidar a alguien con Alzheimer requiere de mucho valor. Así es, así es. Y de mucho sentimiento. Doña Noria, ¿le pasó las mías? Perdió a su papá y a su mamá muy seguidos y puso, dígale al doctor que voy pasito a poco. Ahí voy día a día, pasito a pasito y voy pa'lante. Se llama Pasos de Bebé. Sí. Y es poquito a poco, paso a paso, día con día. Es decir, no tenemos un botón que nos resetee como una computadora o como un televisor. Ah, no está funcionando, apagalo y volvelo a encender. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos tenemos el derecho de sufrir, de tener dolor, de llorar, de sentirnos mal cuando una pérdida como esta sucede. No podemos evitar este tipo de situaciones. Y es muy común, Ítalo, en algunas familias, cuando hay una pérdida tan dolorosa, medicar a la gente. Y tal vez alguna de las hermanas, tías, primas o hermano, primo, tío, tiene una pastilla de alguna benzodiazepina, lorazepan, diazepan, clonazepan, le dice, tómate esto para que te sintas más tranquila. No. ¿Por qué? Vivamos a pelo dolor. Déjeme tener este sentimiento, me quiero desgarrar por dentro, pero no voy a perder la cordura, no voy a perder el norte de mi vida, no voy a perder de vista la realidad de que tengo que trabajar, tengo que ser útil, tengo un montón de proyectos y con el dolor en mi alma, con esa cruz que me pesa tanto, voy a caminar. Porque hay que seguir, Ítalo, hay que seguir. La virtud de la persona resiliente es que tiene la fuerza en el corazón para seguir adelante, aunque se le caiga el techo encima. Doctor, doña Lucía, dice que la salude, por favor, que le mande un saludo y un beso también, de parte del doctor, doña Lucía. ¿En cuál cámara estoy? Ahí está, papá, ahí. Bueno, doña Lucía, bendiciones y que tenga un bello viernes, feliz fin de semana. Eso, y vea lo que dice doña Lidia, dice que ella antes, ella fue muy tranquila, se tragaba las cosas, le decían cosas y ella se quedaba chiquitica. Sí. Y dice que yo de adulta mayor ahora no le aguanto nada a nadie y lo que me digan lo saco. Vea qué cosa más bella, nosotros siempre, en juventud, sobre todo en adolescencia, nos tragamos todo. Y la mujer, la mujer tiene ese tipo de educación, de que tienes que ser fuerte, tienes que tragarte las cosas, no puedes reclamar, no puedes decir. Incluso, algunas mujeres, décadas atrás, que eran capaces de ponerle palabras a su enojo, a su descontento, eran agredidas. Claro. O eran castigadas, o eran rechazadas, o le decían, no, cállate, no digas, se te va a enojar el marido, se te va a enojar este o aquel. Ahora la mujer dice, no, señor, hasta aquí, hasta aquí, es decir, si no me gusta, lo digo, si me gusta, lo digo, y cuando me tengo que ir de paseo, me voy. Y si hay que ir a bailar el viernes, jalo, y al que no le guste, que le ponga salsa, papá, que le ponga salsa. Doctor Doña Ángela, así, tajante, ¿me puedo morir de amor? Sí, señora. Ay, Doña Ángela, te da cuidado el día. Sí, se puede morir de amor. Se puede morir de amor por la pérdida, se puede morir de amor por el engaño, se puede morir de amor por una situación que realmente es muy dolorosa. Volvemos a lo que hablábamos, el síndrome de Takotsubo, la trampa del pulpo, eso es una realidad. Y antes era muy común ver que moría alguna pareja de muchos años, por ejemplo, moría él, que es lo habitual, que muera el hombre primero, y pocos meses después moría ella, y la pregunta era, ¿y de qué murió? Murió de amor. Ok. Doña Lucía, esto hay que ponerle mucho cuidado, que Doña Lucía, mi hijo se suicidó, adulto ya, y mi madre a los 10 días falleció también. Ah, caramba. La espiritualidad de ella, dice que la está fortaleciendo cada día más y que necesito unas palabritas. Qué situación más dolorosa, porque en una familia en la que hay un suicidio, siempre surge la pregunta, ¿pudimos hacer algo al respecto? Cierto. ¿Pudimos haber detectado algo? ¿Pudimos haber hecho algo, acompañarlo más, hablarle más, llevarlo a recibir ayuda profesional o algo así? Pero no siempre es evidente. No siempre hay indicios de que alguien va a cometer un acto semejante. Para que un adulto se suicide, tiene que haber una pérdida absoluta de la razón de vivir, de este motivo que en la mañana nos levanta y nos tira para adelante. Cuando además de esto hay otra muerte en la familia, imagínate, es una pérdida doble, tremendamente dolorosa. Y dice que su espiritualidad, Doña Lucía, su espiritualidad la está sacando adelante. Sí, señora. Sí, Doña Lucía, su espiritualidad la va a sacar adelante, la fuerza que tiene usted en el corazón la va a sacar adelante, esa llama que hay por dentro en el espíritu suyo la va a sacar adelante, porque usted reconoce que Dios le dio a usted la vida, que es un don maravilloso y que a pesar del dolor hay que seguir. ¿Qué le estará pasando a Doña María, que nos cuenta que falleció la mamá y que ella se la sueña todos los días hace dos años? Eso es un fenómeno muy interesante, es relativamente común, aparece la mamá e incluso habla con uno. Y lo huele, hasta yo la he podido oler. Hay gente que huele el perfume de mamá, hay gente, evidentemente ciertos detalles de la vida cotidiana te la recuerdan de inmediato, cierta canción, cierto olor de cierta comida, cierto tipo de momento en familia, etcétera, te recuerda al que ya no está. Y qué lindo, qué lindo poder recordar a la gente con cariño, qué lindo poder recolectar memorias placenteras, agradables de alguien que ya no está. Bueno, si durante dos años ha soñado con la mamá, sería interesante que le ponga cuidado a esos sueños y que trate de escuchar con atención qué es lo que le está diciendo la mamá en sus sueños. No estoy hablando de espíritus, no estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de espiritualidad y estoy hablando de que para esta señora, Doña María, la presencia en sueños de su madre es una realidad. Doña María, escuche a su mamá, algo está queriendo decirle y acéptelo e intégrelo. Doña Jenny, el único hermano que tenía ella falleció hace cinco años y no ha podido superar su ausencia, lo llora todos los días. El duelo prolongado es una buena razón para ir a hablar con alguien. El duelo normalmente dura un año, año y medio. No es tan fácil superar el dolor que significa perder a alguien que amas. Cuando ya tienes cinco años y todavía seguís sufriendo, seguís llorando y todo esto, es normal en la medida en que no interfiera con tu vida cotidiana. Si vos estás en la casa, Ítalo, y de un momento a otro se te vienen memorias de tus papás y se te vienen las lágrimas, eso es normal. Pero eso no quita que no tengas la capacidad de sentarte con tu esposa, de sentarte con tu hija, disfrutar un buen desayuno en la carretera vieja de Tres Ríos, disfrutar de un buen momento con los compas, salir a pasear en bicicleta. Te das cuenta, por un lado hay una tristeza, pero por otro lado sos funcional y tu vida se desempeña de acuerdo a tus proyectos. Entonces, a eso hay que aspirar, no a anular el recuerdo, no, 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 no. Si el recuerdo está ahí, qué dicha y ojalá que sea placentero, pero además de eso tenemos una responsabilidad, que es vivir nuestra vida y vivirla bien. Doctor, llamemos a esta persona una amiga de Giros, no quiere que le digamos el nombre, pero el papá tiene 80, la mamá tiene 70 y están como peros y gatos y todos los días se madrean, se dicen de todo y dicen, estoy harta, ¿qué puedo hacer con este par de señores? A los señores hay que tenerles un poco de acompañamiento. O mucha, o mucha paciencia. Resulta que a veces tienen un poco de temor, tienen un poquito de miedo en relación con la posibilidad de morir o de perder cosas o de ya no ser tan independientes o tan libres como lo eran antes. Muchas personas mayores resienten no tener la capacidad de tirarse a la calle, hacer mandados, ir a hacer deporte o de ir a visitar a las amistades con la misma libertad que tenían antes. Algunas personas reconocen que pasada cierta edad empiezan a tener problemas físicos, problemas de presión, de azúcar, colesterol, triglicéridos, la columna, les duelen las coyunturas, ítalo. Y después de un rato dicen, ya estoy harto de todo esto. Y eso hace que tengan un temperamento un poco más colérico, un poco más iracundo, digamos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, primero que nada, tener paciencia. Si se pasa el límite, decirles, señores, papá, mamá, los amo, pero se les está yendo la manita y aquí o nos ponemos de acuerdo o va a haber balazos, balazos desde una perspectiva emocional, ¿verdad? Por favor, guarden las escopetas. Igual que un niño, igual que un adolescente, igual que un adulto, todos necesitamos límites. Y es importante recordar que para cohabitar, que para vivir bien, con tranquilidad, se requiere de respeto. Y el hecho de que yo sea papá, el hecho de que yo sea mamá, el hecho de que yo sea hija, no nos exonera, no estamos exentos de tener que vivir en respeto. Límites, respeto, amor. Doctor Marco Vinicius, le agradezco mucho. Nos quedamos contestando por estar presentado este Facebook. Ay, Dios mío. Aquí nos quedamos. Bueno, pues, quedémonos acá. Véanlo aquí.